La fiesta por el Perú será, este viernes, viernes 22 de julio, en la caleta, la caleta del sabor, espaldita del metro La Hacienda, San Juan del Lurigancho, llega por primera vez, la orquesta de las multitudes, los elegantes, elegantes, elegantes de la cumbia, de Luchito Asensio, que está el tonazo, por fiestas patrias, viernes 22 de julio, desde las 9 en punto de la noche, los elegantes, totalmente exclusivo, elegantes de la cumbia, en la caleta del sabor, espaldita del metro La Hacienda, San Juan del Lurigancho, invita, Luchito Asensio, garantiza, Beto Sánchez Producciones.